aquí estamos muy felices con mi mamá va a subir el carrusel jajaja esta super emocionada que siempre se ha querido subir veala esta escogiendo la niña el elefantillo ay a la camuilla le gusta ay 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 yo ay yo me subo a tu lado o que ay ay a mi esta ay saludos saludos hello adiós amigos ay 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 ¡Suscríbete al canal!